Gracias por continuar con nosotros. Renace para el cine completamente remodelado el histórico Teatro Calima de la capital del Valle. Estaba clausurado para el séptimo arte desde hace 18 años. Paola Fernández nos cuenta desde este icónico escenario de la ciudad. Adelante Paola, buenas tardes. Estefania, buena tarde. Mire, el 6 de julio será un día histórico para los caleños luego de la reinauguración del Teatro Calima, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Y justamente anoche se realizó un acto especial en el que participaron diferentes artistas para acompañar la reapertura de las puertas de este teatro, uno de los más importantes de Cali. El Teatro Calima, uno de los más icónicos espacios culturales en Cali, reabrió sus puertas luego de haberse convertido en un centro de encuentros religiosos durante 17 años. Este teatro fue inaugurado el 27 de noviembre de 1963 y el 9 de julio de 1999 cerró sus puertas como teatro para la proyección de cine. Siete meses duró la remodelación del Teatro Calima, que incluyó restaurar el sistema acústico y la silletería, instalar una pantalla gigante de 20 metros de ancho y 10 de alto, una tarima expandible con iluminación LED, entre otras reformas con las que se busca que este espacio sea de nuevo uno de los lugares más emblemáticos y visitados por los caleños. Un moderno sistema de aire y restauramos una a una las partes del teatro hasta dejarlo original en lo que más pudimos como era en 1963. Uno a uno los caleños llegaron al teatro asombrados por su imponente presencia y encantados con la magia de su belleza, de su historia. Muchos recuerdan las filas que realizaban para el ingreso a este, un lugar de culto para los cinéfilos de los años 60, 70, 80 y 90. Estaba muy chiquita cuando yo venía a este teatro a ver cine, entonces llevo muchos años por fuera, pero cuando lo veo y lo encuentro digo, Dios mío, qué acierto. Bambasú, una obra con la que se le rinde tributo al Pacífico colombiano, fue la encargada del espectáculo de reinauguración. Para nosotros es un orgullo desde el Pacífico lo que hacemos como artistas, poderlo mostrar en esta inauguración de este hermoso teatro. Esta es una importante apuesta para el arte de la ciudad. Para lo que somos muy cinéfilos era sentir que se había cerrado un espacio cultural, reabrirlo hoy en estas condiciones, que no solamente es recuperar sino mejorar y ampliar un espacio para las artes escénicas, porque estamos hablando ahora de música, danza, teatro, circo, magia, todo lo que es las artes escénicas y tener una oferta permanente para los caleños, para los visitantes, para los turistas, es sin duda una ganancia. El Teatro Calima será de ahora en adelante un lugar para promover el arte a través del cine, el teatro, la música, la danza, entre otras expresiones culturales. Miren, fueron siete meses de remodelación donde se estuvieron haciendo diferentes adecuaciones al Teatro Calima que desde anoche se convirtió de nuevo en un espacio para la recreación y para el arte de los caleños. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes, Estefánico, más en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Paola, gracias. Expertos internacionales en gestión de paz destacaron.